Pues ya lo han escuchado, planes para el frío este fin de semana, así que vamos a conocer con detalle las previsiones meteorológicas. Cafetería Dover patrocina esta sección. Y está con nosotros José Calvo de Meteos Ojuela para aclararnos si de verdad va a hacer tanto frío. José, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Has escuchado los planes que ya tiene la gente para este fin de semana con tanto frío? Sí, sí lo he visto y te voy a responder con un refrán. A mal tiempo, buena cara. Pues de luego. En realidad lo que tenemos que hacer es prepararnos bien para seguir con nuestros planes, sean cuales sean, adelante. Al fin y al cabo venimos de un invierno muy soso. Solo ha habido sol, cielos azules, bueno, pues ahora que tenemos el tiempo mucho más entretenido, posibilidad de tener la nieve muy cerca, así que disfrutemos de estas últimas nieves porque ya sí que, como te digo, serán de las últimas. Es que nos habíamos emocionado tanto con esto de que ha llegado la primavera, pero todavía nieve, como nos dices. Sí, así es. De hecho, otros años en Semana Santa, pues cuando son los pronósticos, generalmente siempre hace mal tiempo y frío. Pero bueno, vamos a ver imágenes de esta semana que comenzamos con... Estas son del fin de semana pasado. Justo hace una semana, el jueves por la tarde, me mandaba Lorenzo estas imágenes de Valdezcaray. Cielos azules y esta espectacular cencellada sobre las pilonas. Ya sabes que ocurre cuando las nubes llegan empujadas por el viento con gotitas de agua suspendidas y que en cuanto entran en contacto con objetos sólidos se congelan y dan lugar a estas formaciones. Y prácticamente la misma localización tenemos de hoy mismo. Una semana más tarde, este es el ambiente en la cima de San Lorenzo ahora, con nubes muy cerradas, con cencellada también, en estos momentos se está produciendo la cencellada. Y luego vamos a ver cuáles son las previsiones, si va a nevar, no va a nevar, va a nevar en Logroño, pero ya lo veremos. Vamos a seguir viendo imágenes después del fin de semana y de estas que veíamos de Lorenzo. Y de cómo empezábamos la semana, todavía con calimal. Se puede ver en este amanecer de cielos enturbiados de Arancha, desde la zona de Cornago. Y en el siguiente vídeo que nos mandaba José Javier, pues podemos ver ese polvo en suspensión, tan característico del fin de semana pasado y del inicio de la semana. Había unas bajas presiones en la zona del sur de España y el norte de África y canalizaban mediante vientos del sur, en capas medias y altas, ese polvo en suspensión que llegaban hasta nosotros y que nos dejaban estos cielos tan caliginosos y que cuando llovía incluso seguía siendo de barro. Pero también nos sorprendió durante el fin de semana, el domingo, la aparición de nieblas persistentes por la mañana que podíamos ver desde Calahorra en esta imagen de Alicia. También vimos más nieblas en la zona de Alfaro, imagen de Kiko, imágenes espectaculares las que nos enviaba Emilio, está un poco tétrica, pero con su belleza, nieblas también en la zona de Calahorra. Y está tan bonita de ese bosque, entre la niebla, nieblas matinales, que eran fruto de la humedad que nos aportaban los vientos del sureste, que eran los dominantes durante ese domingo. Después, a lo largo de la semana, ha habido nubosidad mucho más compacta, han empezado a soplar, mejor dicho, vientos del noroeste, que nos han dejado nubes muy compactas, como estas que veía Lorenzo desde Valdezcaray, pero además en toda la región. Han entrado frentes que, aunque no con mucha actividad, sí que han dejado estos cielos oscuros, imagen de Cristina, desde la zona de Aguilar. Y estas nubes, estos estratocúmulos puestos en marcha, se veían así de bonitos, desde Cornago, en esta imagen de Arancha, ya te digo, cielos muy cargados, con nubosidad muy abundante, pero no excesiva precipitación, que se ha quedado prácticamente en zonas de montaña. Veíamos también un timelapse de estas nubes en Logroño, esta imagen de Toni, con esos estratocúmulos, ya te digo, pasando a toda velocidad, y ha sido la nube característica de prácticamente toda la semana, muy poquito sol y mucha nubosidad. Te digo que se han producido algunas lluvias, sobre todo en zonas de la Ibérica, como vamos a ver ahora en esta imagen de Elisa, desde Laguna. La nieve se ha quedado en cotas muy altas, porque las temperaturas todavía no han sido bastante suaves, temperaturas primaverales, y entre estas nubes, lo que sí hemos visto, que se ha codado el sol y nos ha dejado rayos crepusculares, como estos que veía Emilio desde Calahorra, o estos otros de Toni, con esos altocúmulos estratiformes al atardecer, rayos crepusculares que veían el amanecer, en este caso César, también desde Logroño, y nos quedan estos de Kiko desde la zona de Alfaro. Y al amanecer y al atardecer, fruto de estas nubes y del sol, hemos podido también ver amaneceres y atardeceres, como el que nos enviaba Emilio, desde la zona de Calahorra, y tenemos otro desde Cornago, con esos cielos. Mira, en esta ocasión había menos nubosidad, seguramente vendría un poquito más tarde con la entrada de algún frente. No faltan nunca esos atardeceres y esos amaneceres tan bonitos, que nos permiten recorrer La Rioja cada jueves y continuar aprendiendo. Vamos acercándonos a que nos vayas desvelando poco a poco, vamos cebando esa parte de nevará en Logroño, no nevará en Logroño este fin de semana. Todavía me vas a decir que queda un poco, ¿no?, para saberlo. Quedan cuatro imágenes. Venga, vamos a verlas. Dos vídeos que nos indican lo bien que nos han venido estas lluvias. Fíjate, el río Linares, en la zona de La Rioja Baja, como baja, en Valdeperillo, de Caudaloso, porque además este mes de marzo, que va a terminar, o que termina hoy, ha sido húmedo y más frío. Lo veremos la semana que viene con datos. Y podemos ver también unas imágenes preciosas de Lorenzo, desde Cilvalrena, este chorretón, esa cascada típica, una excursión muy típica de la zona, y que nos indica el buen estado de nuestros ríos, fruto del deshielo y de estas lluvias. Y ya para acabar, dos imágenes de cenología. La flor del membrillo, desde Logroño, flores que hay allá y con las heladas de estos próximos días. Y otra muy curiosa, desde Arnedo, imagen de Pilar, y que nos dicen que ya llora la viña, lloran las cepas, que indica que ya empieza toda la planta a tener actividad, y es antes de la brotación, cuando se producen estas gotitas de agua, que también ha captado Pilar, ya te digo, desde Arnedo. Muy bonitas. Habrá que estar pendientes, están ya los agricultores, desde luego, pendientes de esas previsiones meteorológicas y de esas posibles heladas. Muy bien, hoy nos vamos a extender un poquito más en las previsiones, para analizar la situación que tenemos, y es que estamos ante la llegada, probablemente ya ha empezado, de una masa de aire frío, de características árticas y marítimas. Esto quiere decir, que según estudiábamos en la GB, porque ese mapa es de GB, va a ser una masa de aire muy fría y además con algo de humedad. Aquí podemos ver, precisamente, las trayectorias a diferentes alturas de dónde viene esa masa de aire, desde la zona prácticamente del Ártico. Ahora vamos a ver, en las siguientes imágenes, animadas, cómo llega esa vaguada de aire frío e inestable, que lo que va a favorecer es la formación de bajas presiones, de una zona de bajas presiones, que además ya está denominada como la borrasca ciril, en la zona de Europa, y con descenso importante de temperaturas. Además, ese aire frío lo que favorece es que se desarrolle mucho la nubosidad, que caiga en forma de chubascos, y que las precipitaciones puedan ser, en algunos casos, abundantes. Aquí os he traído mapas de datos, esperamos temperaturas, una anomalía térmica de entre 8 y 10 grados, por debajo de lo que suele ser habitual para esta época del año, y en colores blancos, las zonas donde va a helar. El domingo, que será la noche más fría, puede helar prácticamente en toda la Rioja, aunque nos puede salvar el cierzo. Precisamente, esa línea azul que vemos en el valle, es la que el sábado impediría las heladas en el valle. Todas las zonas expuestas a los vientos librarán de la helada, y las que estén enondonadas y a resguardo, pues probablemente sufran heladas, de cara, sobre todo, a la noche del domingo. Y en cuanto a los mapas habituales, pues vemos esa inestabilidad centrada en la península, lo que decimos aire frío, favorece que se formen bajas presiones, y esas altas presiones que descienden desde Islandia, y que son las que con su descenso van a favorecer la llegada de esa masa de aire frío ártica, y además de frentes que nos van a acompañar a lo largo del fin de semana. Así que, con toda esta introducción, ya podréis imaginar que el tiempo va a ser bastante frío, bastante revuelto, sobre todo el viernes. El viernes es el día que se espera mayor inestabilidad. Va a haber precipitaciones prácticamente en toda la región, aunque serán más frecuentes y más abundantes en zona de la Ibérica, y más discretas en el valle, porque el cierzo va a soplar con bastante intensidad. La cota de nieve baja, en torno a los 400-500 metros. Después, al final, diremos si nieva en Logroño o no. Y las temperaturas frías, en torno a los 8-10 grados de máxima en el valle. El sábado va a ser un día un poquito menos inestable, aún así seguirán llegando los frentes, como son vientos del noroeste los que van a dominar, más nubes en toda la zona del oeste de la región y zonas de la Ibérica, con nevadas, que pueden ser relativamente frecuentes, y en el valle, como va a soplar el cierzo, los cierros estarán más abiertos, sobre todo cuanto más hacia el este. Las temperaturas mínimas en el valle rozando la helada, y de máximas no superan los 10 grados. Y el domingo, pues tiempo muy parecido, entre nubes y claros, más nubosidad en zonas del oeste de la región, menos en el valle y en el este, y las precipitaciones cada vez más débiles. La cota de nieve subirá un poquito, aún así baja para la época del año. Bueno, pues ahí estaban esas previsiones, toca sacar de nuevo los gorros, las bufandas, los abrigos gordos, porque esto de la primavera todavía es un espejismo. Así es, y ahora viene la pregunta, ¿va a nevar en Logroño? Venga, ahí va. Bueno, pues la verdad es que puede nevar en Logroño, sería en forma de chubasco, nevada ocasional, algunos copos, se puede ver nevar en Logroño, pero para el que espere un Logroño blanco, lleno de, para poder hacer bolas de nieve, no, para eso tienen que subir un poquito, la nieve va a estar baja, no se espera mucha precipitación, es verdad, pero bueno, el tipo de precipitación, en forma de chubasco, en forma de tormenta, puede ser que localmente, deje alguna nevada, pues más o menos apreciable, así que, bueno, estaremos pendientes, estaremos pendientes, de si se queda en algún coche, en algún parque, algo de nieve en Logroño, puede nevar en el valle, pero ya te digo, en principio cuajar es difícil, y cuajar mucho, no te voy a decir imposible, pero a ver, si el fin de semana que viene, me he equivocado, y te puedo traer fotos de Logroño, todo nevado. Bueno, pues las veremos, las veremos aquí, en SIT Magazine, el próximo jueves. Gracias, José. Bueno, pues hasta la semana que viene. Adiós. 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 Cafetería Dober, tu punto de encuentro en cualquier época del año. Amplio salón y fantástica terraza, también en invierno. Un tentempié, bocadillos, raciones, y menú casero fin de semana, por 20 euros. Cafetería Dober, tu punto de encuentro en el Parque de San Adrián. Y ahora hacemos una pequeña pausa, y estamos de vuelta enseguida aquí en SIT Magazine, en la SIT de La Rioja. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta en SIT Magazine, en la SIT de La Rioja, y hoy nos acompaña, en el plató, Eduardo Pérez, el presidente de Arajasaja. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Con un montón de temas sobre la mesa, con un montón de reivindicaciones, cuando ya se han cumplido dos meses de esa marcha que inundó con tractores, las calles de Logroño, o cuando se cumplen apenas 11 días, desde que El Campo también tomó la palabra en Madrid, para reivindicar un montón de cosas, desde luego. Pues sí, desgraciadamente, pues los problemas, en vez de solucionarse, se han agarrado más, ¿no? Llevamos, has dicho, desde el 26 de enero, que tuvimos la manifestación aquí en Logroño, en La Rioja, pero ya llevamos dos años antes de la pandemia con movilizaciones, o pretendiendo hacer movilizaciones, ¿no? Llevamos muchos años atrás, con la rentabilidad de nuestras explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas, pues al límite, y muchas de ellas, pues en números rojos, ¿no? Y lo que creemos es que la administración, tanto a nivel nacional, como a nivel europeo y a nivel regional, pues tomen medidas en el asunto y una vez por todas, pues los agricultores y ganaderos podamos vivir de nuestro trabajo, ¿no? Decías, es que la situación del 26 de enero aquí, muy lejos de mejorar, es que ha empeorado. Se han elevado esos costes de producción, tanto el gasoil, como el gas, la electricidad, los piensos, estos dos o tres semanas que ha habido de la huelga de transportes, que muchas explotaciones, pues han visto sin esas materias primas necesarias para seguir haciendo su actividad, sobre todo la ganadería intensiva, con el tema de piensos, y sobre todo para poder sacar sus productos de las explotaciones, ¿no? Al final, el agricultor produce alimentos y los tiene que sacar, porque si no, son productos perecederos y pues se ve abocados a tirarlos, ¿no? Habláis de esas medidas, al menos regionales, porque es cierto que a nivel nacional parece que se está moviendo algo, que se están tomando medidas, pero aquí, en la administración regional, habláis de prácticamente que no se ha movido nada, ¿no? Ayer tuvimos una reunión con la presidenta y diferentes consejeros en la mesa de diálogo social en la que se invitaron a las tres sopas de La Rioja, ¿no? En ellas, pues, expresamos nuestra preocupación por el sector y tuvieron una serie de medidas, ¿no? Que iban a implantarse con 2,5 millones de euros. Tenemos que ver en qué partidas lo dividen a cada sector, pero sobre todo dirigidas a la ganadería intensiva que tanto lo está sufriendo, ¿no? Al champiñón también por la subida de piensos en el caso de la ganadería. En el caso del champiñón y la ganadería por el tema de la luz, del gas y sobre todo, pues, eso, para tomar medidas, ¿no? A estos elevados costes que tenemos, ¿no? De producción y también me quiero dejar de los temas de regadío, ¿no? Patata, remolacha, alubia, guisante que están teniendo, pues, o van a tener muchos problemas de aquí a cuando empiecen a regar sus cultivos por los elevados costes de la luz, ¿no? Entiendo que no solo esa ayuda económica sirve, que buscáis un plan de choque real que cambie las cosas, entiendo. Estos son parches para el momento, ¿no? Lo que el otro es, como te digo, que vivimos ya muchos años luchando por, o reivindicándonos, ¿no? Por el futuro del sector. Lo que queremos es que verdaderamente se tomen medidas, pero reales, ¿no? A nivel europeo, a nivel nacional y a nivel regional, ¿no? Que se ha puesto por el sector, por el sector primario, que en la pandemia, aparte de los médicos, enfermeros, en la sanidad, ¿no? Lo importante es que fueron en la pandemia, pero de ahí se vio la importancia verdadera del sector primario, Que estuvimos día a día trabajando y produciendo esos alimentos tan necesarios para la sociedad, ¿no? Y recordando que no subimos ni un céntimo esos productos, ¿no? Nos podíamos haber aprovechado y no lo hicimos y ahí estuvimos, ¿no? Dando el callo por la sociedad. Estamos hablando de esa situación de las explotaciones, de estas explotaciones que generan territorio, que guardan los pueblos, desde luego. Hemos estado precisamente en una de ellas, en una pequeña explotación ganadera que está muy al día de lo que está sucediendo. Hemos hablado con ellos sobre el relevo generacional y quiero, Eduardo, que lo escuches y luego lo comentemos. Vamos a verlo. ¡Gracias! Cuéntanos tu jornada laboral. Bueno, pues los que estamos aquí trabajando en la granja nos levantamos a las cinco y media y a las seis estamos ya trabajando. Empezamos a ordeñar a las seis y terminamos de ordeñar aproximadamente a las nueve de la mañana. Luego limpiamos lo que tenemos que limpiar, preparamos las camas para que los animales estén limpios durante todo el día. Echamos de comer lo que sea necesario. Si tenemos que ir a por serrín más o menos hasta las nueve y medio o las diez están trabajando los órdenos. Los que están repartiendo vienen a las siete menos cuarto seis y media de menos cuarto y están repartiendo desde las siete hasta la una hasta las dos hasta el que terminan. El momento que terminan fiesta hasta el día siguiente. Luego por la tarde se ordeña otra vez. Sí, por la tarde volvemos a ordeñar de cinco de cinco a ocho nos cuesta ordeñar unas doscientas vacas Tienes cuatrocientas vacas en esta granja Las Nieves que es desde el año mil novecientos ochenta y dos Cuarenta años, ¿no? Se hizo esta granja en el año ochenta y dos y en el año noventa empezamos a envasar. Llevamos treinta y dos años envasando leche y sirviendo leche en el año a nombre de Las Nieves. Después de cuarenta años me imagino que esta sería de tus padres esta explotación, ¿verdad? Sí, sí, la hicieron mis padres. Ha pasado a tu generación. ¿Cómo ves el relevo para la siguiente generación? No lo veo. No veo... Yo creo que es la inmensa mayoría de los ganaderos de nuestra generación no queremos que las siguientes se queden en esto porque es todos los días no hay vacaciones cada día está un poquito nos van poniendo las cosas más difíciles por todos los sitios entonces no hay... desaparece aproximadamente un 10% cada año con lo cual se tendrá que ir a hacer granjas más grandes y menos granjas. ¿Por qué no quieres esto para tus hijas? Porque lo conozco entonces como no mis hijas están trabajando aquí, están envasando y si tienen que ordeñar o ordeñar pero no es no es una vida no es una vida de envidiar para nada no hay vacaciones o si te vas de vacaciones como me doy alguna vez a venidor 36 horas eso no es vida ¿Por qué tuviste que volver? Sí, sí iba un sábado y volvía el domingo por la de madrugada o sea que no... ¿Ya no vas de vacaciones? Un fin de semana a Madrid te marchas a las 12 de la mañana el sábado y vuelves el domingo por la tarde eso no es eso no es no es satisfactorio ¿Cuántas granjas como está ahí en La Rioja? En La Rioja hay nueve en La Rioja hay nueve yo estoy en Logroño de Logroño hacia toda La Rioja Alta no hay nadie están todos en La Rioja Baja Calahorra dos grandes como yo y luego una en Alfaro que es mayor que es bastante grande o sea o se vende o desaparece porque los empresarios los propietarios son mayores y el resto tengo 58 años y habrá un par de ganaderos más jóvenes que yo los demás no hay entonces como ves para la siguiente generación como ves ese relevo ya no solamente en tu caso sino en lo que es el sector pues en el sector para empezar los precios tienen que estar acordes con el trabajo y con la alimentación y con los puestos de producción y y que nos dejen un poquito vivir o sea ya no pedimos que que no es que cada día nos están dando media vuelta la tuerca por una cosa por otra purines va estiércol medicamentos parecemos delincuentes entonces no es que no nos den tanta presión y nos dejen que esto no es envidiable de hecho están desapareciendo esto no es envidiable para nadie la leche en Europa es la leche de más calidad del mundo con los mejores estándares de todo si no nos dejan sobre vivir al final traeremos leche de Nueva Zelanda en polvo traeremos leche de no sé del este o de no sé de dónde o de China tú no has tenido problemas con la huelga de transportistas porque tú mismo y tus empleados son los que reparten la leche aquí en Logroño ¿no? no hemos tenido nunca problemas ni en esta ni en la del 2008 hemos tenido problemas a la hora de reparto no salimos de Logroño prácticamente a ningún sitio entonces la distribución en Logroño ha sido correcta teníamos las vacas ordeñábamos teníamos la leche y la distribuíamos a las cafeterías y a nivel de alimentación yo no he tenido problemas yo esto me lo conocí esto me sabía de lo que iba a pasar más o menos y me me aprovisioné de todos los alimentos todo lo que pude no para 15 días sino para más has notado que ha venido gente a la granja a comprar leche más gente con este problema que ha habido de desabastecimiento de leche y de lácteos en los supermercados que hemos visto ha venido bastante gente a comprar leche pasó como le ha tocado la leche como le podía haber pasado a otro producto igual que con el papel de baño en la pandemia luego el problema que ha habido es que ha habido empresas que fabrican leche o sea que fabrican que envasan leche pues que les han faltado los bricks les ha faltado tapones les ha faltado palés les ha faltado cosas con lo cual no pueden producir el producto o sea no pueden envasar el producto o yogures o lo que fuera en nuestro caso teníamos de todo no hemos tenido problemas la gente que ha venido aquí le hemos servido leche ¿dónde repartes tú? el logroño principalmente el logroño del cinturón y a mediana murillo el ardero algo nollón principalmente eso ¿te han pedido de más sitios por este problema que ha habido? tráeme leche a Santander si no puedo ir es que no tiene ningún sentido es que no estamos aquí no podemos o sea no es hay otras formas de hacerlo esa gente esa gente tiene el de Santander tiene la solución a su problema lo tiene Santander no aquí no es no es no es Música ¿Qué de cosas nos ha contado José Manuel? Dos cosas por destacar, la limpieza que tienen esos animales, hemos visto el bienestar animal, lo bien cuidados que estaban esos animales, afortunadamente, como todas las granjas que hay en España, lo bien cuidados que estaban los animales, siguiendo los controles, las exigencias de bienestar animal, que son de las más altas a nivel europeo, incluso a nivel mundial. Eso es lo primero, y desgraciadamente las palabras que ha dicho del relevo generacional, que no quiere que sus hijas se queden en la explotación familiar. Eso se debe, pues, por el trabajo que tienen, ahí se ha visto, el trabajo que tienen día a día, y la falta de ganancia, quiero decir, de rentabilidad en su explotación. Pues yo me quedo también con esos dos titulares, de los que decías, qué cariño les pone a cada animal que tienen en esa granja, qué cuidado, qué mimo. Que nos dejen vivir, ha dicho que nos dejen vivir, lo que queremos es vivir de nuestro trabajo. Sí, quién va a ir a enseñarle a un ganadero cómo cuidar los animales mejor que él, ¿verdad? Y luego la parte del relevo generacional, también, importante. Eso es importante, ¿no? Pues cada vez hay menos explotaciones, tanto en ganadería y en la agricultura. Cada vez tenemos que ser más grandes para que nuestras explotaciones sean viables, y, desgraciadamente, pues la gente no se quiere quedar, ¿no? Están viendo las penurias que tenemos día a día y que cada vez se acentúan más esas problemáticas. Y o la administración o toma ya medidas, medidas de verdad, no tantas palabrerías, sino más hechos, o, desgraciadamente, el mundo rural, en este caso que La Rioja es el mundo rural, y en eso estamos los agricultores y ganaderos, que somos el principal pilar de ese mundo rural, pues desaparecerán, ¿no? Desde Araja Saja habláis de esa política fiscal de discriminación positiva, esas explotaciones familiares. Sobre todo eso, el esfuerzo que hacen esa gente, ¿no?, viviendo en los pueblos, que no tienen los servicios que pueden tener las capitales de comarca, como en Logroño, ¿no?, en este caso. Y lo que queremos es que se favorezca, pues, la instalación en los pueblos de la gente y, sobre todo, pues, primar esa actividad, ¿no?, en la agricultura y en la ganadería, que muchas veces está lejos de los servicios, ¿no?, de los hospitales, de los supermercados, y hacen ese esfuerzo y se debería deprimar ese esfuerzo, ¿no? El plan de ayudas de esos afectados por las últimas riadas de la situación que se vivió en el Ebro, ¿cómo está la cosa? Pues, desgraciadamente, muy parada, ¿no?, han pasado ya hace muchos meses de las riadas. Ya veríamos denunciando el estado del río, ¿no?, hace muchos meses, ¿no?, que no estaban esos cuidados del cauce y ya se ha visto, ¿no?, pues, a una pequeña riada, gracias a Dios, no vino la fuerte riada que se esperaba y no hubo tantos daños como se esperaba, ¿no?, pero aún así hubo muchos daños, muchos agricultores que sus hortalizas se vieron mermadas, incluso alguna granja también, y da rabia ver la frontera, ¿no?, en la comunidad de Navarra, que sí que tomaron medidas y aquí, en La Rioja, pues, tuvimos que dar mucha guerra para que empezasen a tomar alguna medida, pero todavía queda mucho trabajo, ¿no? Queda trabajo, por tanto. Tema de seguros agrarios que muchas veces, bueno, pues, gracias a que existen, ¿no?, estos agricultores han podido recibir algo. Pues sí, cada vez los seguros agrarios son más caros, cada vez aseguran menos cosas, y lo que creemos es darle una vuelta al seguro agrario, ¿no? El seguro agrario se creó para fomentar que el agricultor y el ganadero asegurase sus explotaciones, ¿no?, ante inclemencias del tiempo o algo extraño, ¿no?, algo que hubiese en una incidencia, y lo que creemos es que se dé una vuelta y que se tomen medidas, sobre todo, en diferentes cultivos, ¿no?, porque la climatología también está cambiando y se debería de cambiar, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el sector del vino, con el tema del mildiu, ¿no?, un hongo que sale en las viñas, que se debería de introducir, ¿no?, desde Asaja ya venimos, lo expresamos hace ya mucho tiempo, y que queríamos que se introdujese, ¿no?, en la póliza del seguro de la viña, ¿no?, y como este, pues muchos, otros muchos casos, ¿no? Un último cuestion, antes de acabar, el control de la fauna silvestre, que también es una de esas preocupaciones importantes, ganaderos, agricultores... Pues es una de las reivindicaciones que tuvimos el pasado 26 de enero, sobre todo es una cosa que pudo hacer a nivel regional el gobierno de La Rioja, y que se ha hecho, pues prácticamente nada, o incluso impedir que se haga esta actividad, ¿no? Fuimos la única comunidad de España que se prohibió la caza en la pandemia, eso hizo que, pues, la población de conejos se multiplicase aún más, e incluso animales, jabalís, corzos, ciervos, bajasen más al valle e hiciesen más daño a los diferentes cultivos, ¿no? Nosotros lo que denunciamos son medidas que se han anunciado, que se han tomado, pero son medidas que realmente no se han llevado a cabo, porque son imposibles de que se lleven a cabo, y lo que queremos, de una vez por todas, es que la administración, que se deje de palabrería, no queremos ir a más reuniones, ya tienen sus propuestas encima de la mesa, de las tres sopas, que para una vez estamos las tres sopas unidas en un tema, ¿no? Pues por algo será, ¿no? Y lo que queremos es que tomen medidas de verdad, pero eficaces, ¿no? Estamos viendo en comunidades vecinas, como Navarra, como Aragón, como Castilla-La Mancha, que están haciendo la caza nocturna, no ha pasado ningún accidente, se puede hacer tranquilamente, los cazadores ya lo tienen que hacer. Incluso en el tema del jabalí, ¿no? Que tenemos tantos positivos de tuberculosis, ¿no? La tuberculosis se transmite por la sobrepoblación de jabalí, que tiene una enfermedad que se transmite a la ganadería, a la camina de ganadería, y esto hace que si en los controles que tienen de análisis los ganaderos, si sale un positivo, pues el animal tenga que ser sacrificado, ¿no? Nosotros lo que queremos es que se regule esa población de jabalís, como se ha hecho en Cataluña, ¿no? Que incluso han pagado a los cazadores para que vayan a cazar esos jabalís, ¿no? Por miedo que la contaminación al sector porcino, ¿no? Y aquí, desgraciadamente, pues tenemos muchos positivos, ¿no? Y eso, pues aún lastra más al ganadero que se ve con esas pérdidas, ¿no? Y en las próximas fechas, pues va a brotar la viña, tenemos al conejo, tenemos al corzo, los problemas que vamos a tener, ¿no? Pero también tenemos los cereales, tenemos las hortalizas, y tenemos al famoso lobo, ¿no? Famoso lobo que somos la única comunidad en La Rioja que hemos aprobado que no se pueda, que se saque de una especie cinegética, ¿no? Somos la única comunidad con daños que se ha sacado, ¿no? Y lo que queremos es que, pues que, que se verdaderamente, se vuelva a introducir en esa especie cinegética y se controle la población, ¿no? Nosotros nunca queremos exterminar nada, lo que queremos es controlar la población. Y estamos hablando del medio rural, que desgraciadamente, pues la administración, ¿no? La primera que está obligando a que la gente se vaya del medio rural, ¿no? De la alta montaña que tienen esos problemas con el lobo, ¿no? Y lo que queremos es que se tomen medidas, pero medidas, pero ya. Ya llevamos dos años que despedimos este tipo de medidas al anterior consejero y luego al actual y que tomen medidas, pero de verdad. Con ese mensaje nos quedamos. Eduardo Pérez, presidente de Araja Saja, gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es recuperar cuáles son esos planes, cuál es esa agenda para disfrutar de este fin de semana en Lograño. Descubre qué hacer en Logroño en la Agenda Cultural de la Siete de la Rioja. Espacio ofrecido por el Ayuntamiento de Logroño. Se ha presentado la programación en la gota de leche para el mes de abril, dirigida a jóvenes de 16 a 35 años y que se centra en la semana del libro con seis actividades. El día 20, visita guiada por la exposición Todo lo que puedo escribirte y recital poético a cargo de seis jóvenes poetas. El día 21, taller de escritura y un programa de radio sobre el panorama literario contemporáneo con reflexiones sobre libros y música que se retransmitirá por las redes sociales. El 22 de abril, presentación de la novela El Juego de la Reina y concierto acústico de guitarra. Y el 23 de abril se presentará el fanzine La Virgulilla y una performance literaria sobre las palabras que pueden hacer saltar todas las alarmas en una relación de amor o de odio. Además, durante el mes de abril se ofrecerán cuatro cursos de audiovisuales, uno de bandas sonoras los días 4, 5 y 6 de abril otro de fotografía desde cero otro de mastering los días 25 y 26 de abril y el último de los cursos de audiovisuales es sobre montaje y tendrá lugar el 25 y 27 de abril. Todos los cursos son gratuitos pero requieren inscripción previa. También se desarrollará el taller Mi Primer Currículum el día 27 de abril y habrá una nueva edición del Café Filosófico el 23 de abril. El programa para el mes de abril en la Gota de Leche se completa con las exposiciones y las experiencias de la Viajateca y junto a todas estas actividades este centro joven dispone además de servicios estables que se ofrecen a la juventud como el proyecto A tu Bolo de apoyo a los músicos de 16 a 25 años. Espacio ofrecido por el Ayuntamiento de Logroño Y ahora donde nos vamos a ir es al Centro Comercial Berceo nos atiende ya su gerente Joaquina Joaquín ¿Qué tal Joaquina? Bienvenida Buenas tardes Bueno, vamos a hablar de este centro comercial vamos a hablar de proyectos y además de todos los ámbitos que hacéis en Centro Comercial Berceo Bueno, sí, estamos de celebración en estos días porque es el primer aniversario de un proyecto muy especial para nosotros que es el proyecto Origen que es un proyecto que tiene como objetivo cambiar nuestro entorno social, medioambiental y económico de la zona es un proyecto que se basa en los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas que tiene en su agenda 2030 ha lanzado estos 17 objetivos y ha pedido a todos los países del mundo y a todos los que formamos parte que contribuyamos a la consecución de esos objetivos para tener, para que este planeta pues sea un planeta en el que podamos vivir todos y de manera de la mejor manera posible durante, no estancia, no? o sea, durante que seamos bueno, pues más más sostenibles y que entre todos tratemos de cultivar y de fomentar pues la vida sana y la sostenibilidad del planeta porque surgió Origen veíais ya que necesitabais apoyar y también estar acordes con esos objetivos de desarrollo bueno, Berceo desde siempre desde que nació hace ya años durante toda su vida pues ha fomentado y ha apoyado diferentes causas sociales en el entorno en el que estamos pero veíamos que esto era una manera en la que nuestro compromiso aumentaba por eso con el nacimiento de este proyecto de Origen nos hemos planteado cada año en esta agenda 2030 de Naciones Unidas una media de 50 objetivos anuales para contribuir a estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y bueno estamos satisfechos porque en este primer año pues hemos conseguido llevar a cabo todas las acciones pues que nos habíamos planteado háblame de algunos de esos proyectos de alguna de esas acciones que habéis llevado a cabo bueno, pues durante durante este año Berceo ha sido un altavoz para pues para muchísimas entidades entidades locales como Cáritas Chavicar como el Banco de Alimentos como Igual a Ti un montón de entidades que han tenido Berceo como un espacio en el que dar a conocer sus acciones sus iniciativas sociales además hemos colaborado con la con con colegios y con el ámbito educativo de La Rioja pues para fomentar la lectura para contribuir bueno a la lectura al fomento de la lectura pues como la base para un crecimiento personal hemos trabajado también en diferentes eventos que hemos llevado a cabo para fomentar el deporte también para fomentar la cultura el conocimiento de nuestra historia pues por ejemplo a través de de eventos iniciativas durante el quinto centenario del sitio de Logroño hemos apoyado al talento a nuestros jóvenes talentos locales a través de nuestro de nuestro evento Fashion and Wine que es un es un evento que ha celebrado su segunda edición y que y que apoya pues a jóvenes creadores de la comunidad riojana y que necesitan un impulso esos son algunos de los proyectos que hemos llevado a cabo y luego también en el ámbito más de de Berceo como como edificio y como y como espacio bueno pues que al final tiene un impacto en medioambiental en nuestro compromiso de una gestión sostenible pues bueno ahí hemos puesto en marcha una serie de iniciativas para reducir ese impacto en el medioambiente pues a través basándonos en tecnología por ejemplo pues hemos conseguido consumir un 4% menos de agua que en 2020 2020 que fue un año atípico en el que parte una parte del año no tuvimos actividad por toda por la pandemia un 12% menos de consumo de energía hemos conseguido incrementar la tasa de reciclaje pues a través de campañas de concienciación de nuestros visitantes de nuestros trabajadores de nuestros comercios del centro entonces bueno pequeñas acciones que contribuyen bueno pues a mejorar el planeta y hacerlo más sostenible en torno a eso eso de ese que estamos hablando de esa agenda estamos celebrando ese primer aniversario de origen pero ahora que porque entiendo que esos objetivos siguen muy presentes en Berceo nuestro compromiso sigue y es un compromiso a largo plazo en estos días hemos celebrado el aniversario para lo cual hemos tratado de dar a conocer los objetivos y seguir fomentando el conocimiento de este proyecto para aquellos que no lo conozcan a través de un juego interactivo que hemos tenido en el centro y bueno y que contestando a una serie de preguntas que tienen que ver pues con con los hábitos los mejores hábitos para impactar más positivamente en el entorno pues los clientes los que participaban podían conseguir entradas para visitar el jardín botánico que tenemos en La Rioja que es un jardín botánico que desde aquí invito a todo el mundo a conocerlo porque es precioso en estos días también hemos sido un punto solidario pues para que todo aquel que quería pudiera hacer su donación para contribuir a mejorar las necesidades de la población ucraniana que también lo está pasando mal y tenemos un montón de acciones hasta 50 que es lo mínimo que nos planteamos cada año a partir de ahí bienvenido sea pues para para seguir fomentando este proyecto y seguir en la línea que nos ha marcado también Naciones Unidas de favorecer el planeta por tanto es un proyecto que continúa este es un proyecto que tenemos que estar muy pendientes de esas acciones que seguro nos iréis dando a conocer que descubriremos en Berceo Sí y además bueno seguimos siendo altavoz para todas las entidades que quieren dar a conocer su proyecto y también a título individual pues bueno pues cualquiera que tenga que tenga una buena iniciativa y que quiera compartir pues puede acercarse a Berceo y compartirla con nosotros y tendrá todo nuestro apoyo Enhorabuena por origen Joaquina Muchas gracias y bueno os invito a que formáis parte de este proyecto que es muy bonito y que va a mejorar la vida de todos esperamos Gracias Joaquina vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine en la 7 de la Rioja ¡Gracias!